Hola que tal amigos de TBC Deportes, muy buenas tardes, me da nuevamente mucho gusto saludarlos en este programa Segunda División TV después de una ausencia por el Prolímpico. Ya estoy aquí para reportarme con todos ustedes y para saludar a Renata Ibarraán. Renata, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham, muy contenta de tenerte aquí después de tres semanas de abandono. Y bueno, ya vimos que te fue muy bien y trajiste mucha información. Y amigos, así, si quieren estar enterados de eso y mucho más, ingresen al Facebook de TBC Deportes, denle me gusta y ahí podrán enterarse de todo lo relacionado a los distintos deportes que van a estar en las Olimpiadas de Londres 2012. Sí, y por supuesto, si quieren enterarse también de todo lo que sucede en la Segunda División Profesional de nuestro país, también ahí pueden encontrar los diferentes links para estar al pendiente de toda la información, como lo fue la de la jornada número 13, que se jugó tanto en la Liga Primer como en la Liga de Nuevos Talentos. Y nosotros vamos a revisar parte de esta actividad en la Premier en el Estadio Mariano Matamoros de Xochitlpec Morelos, se enfrentaron las Ballenas Galeana en contra de los Guerreros de Acapulco y la primera anotación del encuentro vendría en esta jugada, un mal despeje por parte del arquero de los Guerreros, después la recogería el volante del conjunto de Ballenas Galeana y vendría con este servicio hacia atrás. Primer intento de remate fallido, sin embargo, le quedaría el balón servido a Oscar David Sánchez para que pusiera el 1 por 0 en el marcador, así estaba dominando hasta estos momentos el conjunto de Ballenas Galeana el partido y yéndose al frente, por supuesto, y después vendría esta buena jugada por el sector de la izquierda, el servicio para que llegara Fernando Javier Dávalos y pusiera el 2 por 0 definitivo, este muchacho Fernando Dávalos había ingresado de cambio para esta parte complementaria y cerraría el marcador para el conjunto de Ballenas Galeana que venían de perder una semana antes en contra de los ocelotes de la UNAT y ahora recuperaron el camino, pero vamos a revisar la tabla de posiciones. Ahora vamos a ver la tabla de posiciones de la Liga Premier y tenemos en primer lugar a Titanes de Tulancingo que no ha dejado esta posición y tiene 32 puntos seguido de Club Deportivo de los Altos con 28, Tecamachalco, Chivas Rayadas con 27 puntos, Universidad Autónoma de Chihuahua, Orizaba y Universidad de Colima con 25 y Ballenas Galeana Morelos con 24 puntos. Eso en la Liga Premier vamos a revisar los ocho primeros puestos de la Liga de Nuevos Talentos en donde el mandón es América Cuapa con 36 unidades, Pumas Naucalpan le sigue con 32, alto rendimiento Tuso con 27, Zacatepec con 26, los cañoneros de Campeche tienen 25, los mismos puntos que Reyes de Texcoco, la Universidad Autónoma de Hidalgo 24 y la Universidad Autónoma de Zacatecas está en la octava posición también con 24 puntos. En la tabla de goleo individual de la Liga Premier tenemos a Oscar Fernández con 12 goles seguido de Víctor Mañón, Raúl Meraz y David González con 9, después tenemos a Cárdenas de Amauricio Mispech con 7, Uba El García y Edgar Marini con 6 goles. Pues ahí están los goleadores de la primera, ahora vamos a la de Liga de Nuevos Talentos en donde Fernando Torres de Cachorros León tiene 10 goles, le sigue Diego Casas con 8, lo mismo que Marco Jaimes, Erick Rodríguez de Cuautla, Wilmer Sánchez, estos todos tienen 8 goles, Carlos Galván de Zacatepec y Adolfo Gordillo de los cañoneros tienen 7 y José Bustos de la Universidad Autónoma de Hidalgo tiene 6. El goleo por equipos de la Liga Premier en primer lugar sigue Titanes de Tulancingo con 35 goles seguido de Tecama Chalco con 32, Ocelotes de la Unach con 27, Club Deportivo de los Altos 24, Chivas Rayadas 23 al igual que Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad de Colima con 22 y Universidad Autónoma de Tamaulipas con 21 goles, esto fue Liga Premier. Y en el goleo por equipos de la Liga de Nuevos Talentos el alto rendimiento Tuso es el que más ha notado con 30, le sigue América Cuapa con 27, los mismos que el Zacatepec, la Universidad Autónoma de Hidalgo tiene 25 goles a favor, Reyes Texcoco 24, Pumas Naucalpan 22 y estos están igualados con los cañoneros de Campeche y con el Cuautla, todos con 22 goles, así están las estadísticas después de 13 jornadas, 13 intensas jornadas Renata en las que los equipos están tratando de dar su mayor esfuerzo, los muchachos están trabajando duro en busca de esa liguilla para poder jugar las finales que los están esperando los titanes de Tulancingo, bueno, los titanes siguen, siguen de primer lugar en la Liga Premier y de parte de Liga de Nuevos Talentos están los tecos. Así es, están los tecos esperando y bueno, todos los equipos están tratando de llegar a alguna posición para poder pasar y pues llegar a las finales, pero todavía se puede mover, así que estén muy al pendiente porque a lo mejor la próxima semana unos que estaban ya no van a estar. Sí, así es eso del fútbol y, pero vamos a revisar Renata, ¿qué te parece lo que hemos estado haciendo? Esta radiografía de los diferentes estados de la República en donde hay equipos de la segunda división y en esta ocasión le ha tocado al estado de Nuevo León que tiene dos equipos, el FC Excelsior de la Liga Premier que en estos momentos lleva siete puntos en el clausura dos mil doce y los Cachorros de la Universidad Autónoma de Nuevo León que es de la Liga de Nuevos Talentos y que tiene dieciséis unidades. Así es, y en el goleo por equipos tenemos a los Cachorros que tienen quince goles y a FC Excelsior que tienen once goles. Sí, al Excelsior no le ha ido muy bien en esta temporada, en las tarjetas aquí lo vemos tiene cuarenta y dos tarjetas en lo que llevamos de la campaña y los Cachorros tienen veintitrés, esos Cachorros de donde salió por ejemplo Alan Pulido, este delantero de la selección preolímpica que tuvo tres temporadas con este equipo de los Cachorros de la Universidad de Nuevo León y después saltó al primer equipo y bueno ya fue pieza clave para conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Londres dos mil doce, un muchacho muy disciplinado, muy trabajador y así nos lo demostró. Así es, y Abraham, vemos muchísima gente interesada que siempre nos deja en el Facebook, que cuando sepamos de visorías les avisemos que quieren saber cómo pueden, o sea, si se meten a la página, cómo entrar al equipo y les tenemos en este caso una visoría de Ballenas Galeana que está publicada en el Facebook de Segunda División Profesional México, ingresen y ahí está publicado, tienen que meterse a la página que es www.galeanafootball.com y ahí está toda la información acerca de estas visorías para que a los que les interesa esto del fútbol, pues empiecen a formar parte de algún equipo de Segunda División y pues bueno, puedan ser el futuro de la Liga, la Liga de Acento y de la Primera División. Así que los interesados ya saben www.galeanafootball.com y ahora Abraham, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos con Guerreros Acapulco? El balompié mexicano es el hogar de la Liga, la Liga de Acento y de la Primera División. En lugar de grandes arqueros, personajes que con sus atajadas situaron nuestro fútbol en otras latitudes como Antonio Carvajal, Jorge Campos y Guillermo Ochoa. Por ello, una de las tareas de la Segunda División Profesional es moldear a los porteros del futuro. Entre las nuevas figuras destacan los guardametas José Castro y Jesús Miguel García, jóvenes que dieron el salto de nuestra división a la Liga de Acento. Hoy son los elegidos para custodiar la meta de Dorado, Sinaloa. Por un lado, Jesús Miguel García militó en Dorados Mazatlán y Dorados Mochis, clubes en donde disputó 37 partidos para un total de 3.330 minutos. Su compañero de equipo, José Castro, jugó para Delfines de los Cabos, donde disputó cuatro partidos para un total de 232 minutos en el terreno de juego. Ambos cancerberos son muestra del trabajo que se realiza en la Segunda División, por lo cual es motivo de orgullo para todos los que laboran en esta categoría. Continuamos en Segunda División TV y ya veíamos la historia de estos porteros que están en el Club Dorados de la Liga de Ascenso y ahora vamos a revisar también la historia de uno de los porteros del conjunto de Ballenas Galeana de Morelos y él es Eduardo Fabián Rodríguez Corona, alias El Ruso. Es una de las figuras en este clausura 2012 y le voy a platicar por qué. Él surgió de las fuerzas básicas del Pachuca y ha militado en clubes como el Unión de Curtidores, los Titanes de Tulancingo y por supuesto actualmente está en el Club Ballenas Galeana de Morelos. Él tiene 21 años, 1.80 de estatura, 79 kilogramos. Ha sido parte de las selecciones sub-15 y sub-17 en determinado momento cuando le tocaba en su categoría y en el presente torneo tiene 18 partidos jugados, 17 completos, 1.550 minutos en el terreno de juego y solamente 17 goles en contra para tener un promedio de .98 tantos por partido en su portería. Es un promedio bastante aceptable, prácticamente de un gol por partido en lo que va de esta temporada y de los 18 partidos que ha jugado como portero titular de las Ballenas Galeana de Morelos. Y en este momento vámonos a la entrevista del día de hoy. Para ello nos acompaña tanto Renata y Barrará para darle la bienvenida a Eduardo Velázquez Peña, quien es presidente ejecutivo del conjunto de Guerreros de Acapulco. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros para seguirnos platicando de las modificaciones que ha tenido el proyecto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Renata. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, hace rato platicábamos, ya habías estado aquí con nosotros, ¿qué cambio ha habido de la primera vez que viniste ahorita con el proyecto de Guerreros de Acapulco? Cambios, bueno, simplemente fue un cambio de plaza. Las ganas, el entusiasmo y el proyecto siguen en pie, inclusive con ánimos renovados y con más energía. Básicamente sería eso, ¿no? Más destacar fuera de los cambios, yo destacaría las cosas a las que se le han ido dando continuidad, que es el entusiasmo, las ganas y, bueno, futuras sorpresas que ya vendrán para el próximo torneo. Sí, y ese cambio es para que lo sepan nuestros amigos que nos están viendo, que ya no juegan en Acapulco, que juegan ahora en Oaxaca, en el Estadio Benito Juárez, viendo una oportunidad de llevar el fútbol a más partes de la República y a Oaxaca, en donde sí ha resultado una plaza bastante futbolera y ahí vieron una oportunidad. Sí, sin duda, digo, Oaxaca nos abrió los brazos y la gente nos ha acogido. Aparte, quiero dar un agradecimiento a todas las autoridades y pues sí a la afición, que le han echado ganas y han estado ahí partido a partido con nosotros. Fue un poco precipitada la llegada, pero hemos ido corrigiendo cosas sobre el camino y sí me gustaría recalcar que viene lo mejor del proyecto de Oaxaca, ¿no? Sí, que van a ser ya la nueva imagen del equipo, nombre, toda esta cuestión que se trabaja para que la gente tenga mayor identificación con lo que es el club como equipo y como institución. Sí, efectivamente, como les decía, ya estos cambios por reglamento se tendrán que dar para el próximo torneo, pero lo único que sí puedo recalcar es el aspecto de que estamos trabajando para hacer las cosas mejores, ¿no? Estamos en una plaza preciosa, el estadio es increíble, es una de las mejores canchas de la segunda división, entonces la gente puede esperar mucho de su equipo. No, y además nosotros pues recién estamos estrenando nuestra nueva casa, entonces sí me gustaría dejar muy claro que es nuestra etapa de asentamiento, ¿no? Entonces, con un poco de paciencia lo mejor está por venir. Yo tengo una pregunta, hace rato comentabas que la afición lo recibió muy bien, pero ¿desde el principio fue así o cómo tomó la afición este cambio? Desde el principio, fíjate que con lo poco, con las pocas herramientas que teníamos, puedo decir que desde el primer partido la gente se metió con el equipo. La prensa, los aficionados, la gente que quería ser partícipe, los patrocinadores, las empresas que ahora están con nosotros, desde el principio se entrometieron en nuestro proyecto. Entonces cayó muy bien el conjunto de guerreros allá en Oaxaca y por supuesto que los resultados que tienen, la oportunidad de jugar la liguilla, les van a ir dando muchos más aficionados conforme avance las semanas y también conforme se vayan asentando, como bien lo dices, en los siguientes torneos en esa plaza. Los jugadores, el cuerpo técnico, ¿cómo están de cara a esta recta final del torneo Tresura 2002? Se ha mermado un poco el plantel, porque al cabo del torneo van cayendo nuestros solados, pero la actitud es la misma, con más ganas. Este fin de semana vamos a salir a morir, sin duda es el partido del torneo. ¿Y el cambio de sede a los chavos cómo les vino? Bien, bien. Oaxaca por naturaleza es una plaza preciosa, entonces los chavos están contentos, están como peces en el agua. Me gustaría notar que también al cabo del tiempo vamos a ir haciendo el reciclaje natural de nuestros jugadores, pues por los jugadores locales. ¿Qué tal? De la ocasión anterior que estuviste con nosotros, platicábamos que siempre por supuesto el objetivo es ir a la liga de ascenso e ir subiendo los escalones correspondientes para los equipos. ¿Qué tanto consideras que pudiera retrasar estos cambios, estas modificaciones que se están haciendo en la institución, los planes originales? Definitivamente no va a retrasar en nada. Al contrario, yo creo que se va a potenciar más la posibilidad de lograr el ascenso, que es nuestra meta. Afortunadamente se cuenta ahora con todo, y los cambios que vengan para el próximo torneo muy probablemente nos ayuden a subir algunos peldaños en nuestra meta. Es decir, el modelo del equipo como institución, con todos los planes que tenían para seguir sacando chavos de sus fuerzas básicas, de la manera en que trabajan de las visorías, se mantiene intacto. Sí, sin duda, sin duda. Afortunadamente Oaxaca cuenta con una estructura deportiva y futbolística desde las bases. Es una plaza virgen. Y también hay mucha gente con experiencia en fútbol profesional. Y todos ellos se quieren aliar y quieren unirse en este nuevo esfuerzo. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es volver a retomar y aspirar a toda la gente importante y toda la gente que tenga aspiración para estar en esto. Oye, veíamos en el bloque anterior lo que van a ser las visorías del conjunto de ballenas galeanas de Morelos. ¿Ustedes también tienen planeado hacer este tipo de visorías? Sí, sin duda. Una vez terminado el torneo, ya estaremos haciendo nuestra promoción y estaremos al tanto con ustedes para que nos ayuden a hacer ruido porque de verdad yo creo que la gente de fútbol, los jugadores van a querer estar con nosotros. Y bueno, yo quería preguntarte porque es una pregunta de todos los aficionados. ¿Cómo pueden contactar al equipo o ponerse en contacto para tener más información? ¿Alguna forma de contactarse? Sí, recién abrimos nuestro Facebook oficial que es Club Deportivo Oaxaca. Y bueno, en adelante ya estamos trabajando en nuestra página web, en nuestro Twitter. Entonces, poco a poquito no, pero ahorita vamos empezando por el Facebook, Club Deportivo Oaxaca. Y bueno, vamos paso a paso. Que hay que decirlo, cuando estaban en Acapulco, como los guerreros Acapulco que lo siguen siendo pero ahora nos dices que es Club Deportivo Oaxaca, tenían su página de Internet, su Facebook, su Twitter, tenían videos también, o sea, tenían también bien estructurado toda la parte multimedia y toda la parte de información para que la gente estuviera al pendiente del equipo. Y ahora me imagino que será lo mismo que es lo que te comentaba Renato. Sí, sin duda. Afortunadamente nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Solo necesitamos tiempo, ¿no? En Acapulco hay hoy un fantasma que sigue vigente de fútbol y en cualquier momento los guerreros van a retornar, ¿no? A lo mejor no en segunda, probablemente arriba, a lo mejor en primera división, ojalá. Me gustaría dejar eso claro, pero pues sí, que nos estamos tardando un poquito, pero es por hacer bien las cosas. Paso a paso, pero seguro. Exactamente. Bueno, si no tenemos la página de segunda división, el Facebook, entonces cualquier cosa también ahí nos pueden dejar los datos y ya nos ponemos en contacto con ustedes. Perfecto, Eduardo. Queremos agradecerte que hayas estado nuevamente con nosotros para platicarnos todo lo que ha sucedido con el proyecto de Guerreros Acapulco, Club Deportivo Oaxaca, y que la gente también esté al pendiente. Muchas gracias, Eduardo. El contrario. Muchas gracias. Y amigos, hablando de Twitter, Facebook, recuerden ingresar a nuestro Twitter que ya ahí vamos subiendo los seguidores, así que estén muy al pendiente porque ahí van narrando los goles de los partidos, quién va ganando, cómo van los lugares de los equipos, tanto de Liga Premier como de Liga de Nuevos Talentos, y contestamos todas las preguntas que nos dejan. Así que, por favor, déjenos sus comentarios en Twitter, que es SegundaDifFMF. Y no se despeguen porque regresamos con la sabiduría del fútbol. Su sueño es formar parte del máximo circuito, pero antes pusieron la primera piedra en Segunda División, Categoría, donde la ilusión de Altamira comenzó. En 2001, Altamira se integró a nuestra división y nueve años más tarde consiguió el ascenso tras aprovechar una promoción, pues los equipos finalistas en el 2010 no tenían derecho a ser filiales. En su primera campaña, en la Liga de Ascenso no clasificó a la fase final, aunque terminó en la décima posición con 24 unidades, producto de seis victorias, seis empates y cinco derrotas. En total, marcó 23 goles y recibió solamente 20. La siguiente campaña la terminaron en novena posición con 21 puntos, tras cosechar seis triunfos, tres empates y siete descalabros. Para la apertura 2011 alcanzaron los cuartos de final, pero cayeron ante Correcaminos, conjunto que a la postre sería el campeón de este torneo. En el torneo clausura 2012, terminaron en el doceavo puesto, tras sumar cuatro victorias, un empate y nueve derrotas para un total de 13 unidades. En la actualidad, su máximo referente en el terreno de juego es Sonny Norte, delantero haitiano, que completó 10 encuentros para un total de 568 minutos. Con un futuro prometedor por delante, el club Altamira FC continúa acumulando experiencias en la Liga de Ascenso para dar el salto a la Primera División. Solo el tiempo nos dirá qué alcance tendrá este conjunto en nuestro balompié. Gracias a Leonardo Villalpando por esta interesante nota del club de fútbol Altamira de la Liga de Ascenso, porque la Segunda División, Renata, sigue siendo semillero de nuevos talentos, tanto para la Liga de Ascenso, que ya veíamos, como para la Primera División. Así es, y para que vean que estamos muy al pendiente de todos los que fueron jugadores de la Segunda División y estamos viendo cómo van evolucionando en esta carrera. Y ahora vamos a revisar cómo se jugará la siguiente jornada en el clausura 2012. Vamos a iniciar con la Liga Premier. Así es, en la Liga Premier tenemos a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que recibe a Cachorros de la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Chihuahua contra Chivas Rayadas Unión de Curtidores, recibe a Deportivo Tepic FC, Real Saltillo Soccer, a Deportivo Guamuchil FC Excélsior, a Bravos de Nuevo Laredo, Tampico Madero recibe a Loros Universidad de Colima y Águilas Reales recibe a los Vaqueros Ixtlán. Esto es en Liga Premier el sábado. Sí, el grupo uno. El grupo dos tiene los partidos de Tecamachal con contra de los Patriotas de Córdoba, Querétaro, ante líder Titanes de Tulancingo, Inter Playa del Carmen. Se enfrentará a los Tiburones Rojos de Veracruz, Club Deportivo Lozaro a Cruz Azul Jasso, Orizaba a Cuautitlán, San Miguel FC, a la Universidad Autónoma del Estado de México y los Guerreros Acapulco, que los tuvimos de invitados, a los Ocelotes de la UNACH. Esto ya lo platicábamos, esto del grupo dos de la Liga Premier. Ahora vamos a echarle un vistazo a la Liga de Nuevos Talentos y cómo se va a jugar esta jornada número 14. Así es, en la zona uno el sábado igual tenemos a América Coapa, que recibe a Pumas Naucalpan, Centro Universitario de Fútbol, a Club Astros, Lobos Prepa Atlético Tapatío, Cañoneros de Campeche Apte Camachalco Sur, FC Bavaria Tultitlán recibe al Cuautla, Álamos FC a Reyes Texcoco, Zacatepec recibe al Alto Rendimiento Tuso. Esa es la actividad de la zona uno. Y en la zona dos, el Atlas se va a medir a la Universidad Autónoma de Zacatecas, los Cachorros León a los Reboceros La Piedad, Durango a los Cachorros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los Alfareros de Tonalá al Necaxa, y finalmente los Topos de Reynosa, a los Estudiantes Tecos, el actual campeón de esta Liga de Nuevos Talentos. Así se va a jugar la jornada número 14, ya lo decíamos. Poco a poco ya se están acomodando las cosas de cara a la liguilla, pero si ustedes quieren saber más de fútbol, ha llegado el momento, Renata. Así es, Abraham. Tenemos sabiduría de fútbol con Brandon y Chacharitas. Vamos a ver qué nos traen el día de hoy. Señores, ¿cómo están? Me enteré que no habían venido porque yo no estaba. Pues sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, de veras. Pues sí, dijimos, ¿para qué? ¿Para qué? Si no voy a aprender, ¿para qué? Claro, claro, porque se ve que te hace falta aprender más de fútbol. No es cierto, es una broma. Yo estoy un poquito triste, mi Brandon, porque cada vez me ponen más lejos de la señorita Renata. Lo hicimos como una medida de seguridad, porque ya nos estaban diciendo los novios de Twitter de Renata que te estabas acercando mucho. ¿Cuántos estamos formados ahí en el Twitter? Sí, son bastantes ahí en el Twitter. No se peleen. De veras, ¿eh? No se peleen. Pero bueno, pues ya, total, nosotros a lo que venimos, no, mi Brandon. Así es, así es. Vamos a hablar de algo muy importante como parte del fútbol, que es la estética. La estética, ¿a poco no, mi querido? Sí, sí, o sea, es muy importante que los jugadores, o sea, pues les ponen sus uniformes, ¿no? Esos son como ofercitas, pero ellos pueden buscar su individualidad. Exacto. Su individualidad y básicamente está en los zapatos y en el peinado. Así es, porque el uniforme no lo pueden cambiar, ¿verdad? Pues no. Sí, es de reglamento, tienen que respetar. Por ejemplo, en este caso, y tenemos propuestas para todos, ¿no? También si alguien nos está viendo, así como también los de Oaxaca, pues si necesitan asesoría en uniformes, nosotros se los podemos ayudar. Por ejemplo, ahorita venimos preparados para todo. A ver. ¿Cuál sería el uniforme del señor Abraham hoy? Fíjate, mira, le vas a poner ahorita la playerita, que es muy parecida más o menos al suetercito que trae ahorita. Y me parece que puede combinar muy bien el zapatito negro. Muy bien. Y entonces le ponemos un shortsito. Azul, el pantalón azul, ¿sabes? Está muy bien. Y entonces la individualidad. Sí. La individualidad va en el peinado. No sé, tengo. Está igual que el otro. No, pérese, pérese. Tú ve explicando el siguiente. Yo les voy a explicar primero lo que es la psicología del color, ¿verdad? Mira, este es un campo de estudio que canaliza lo que es la percepción que tiene la gente del color y la conducta humana que explota después de eso, ¿no? Entonces, mira. Ahí está. Don Abran. Ahí está. Ay, gracias. Ahí está. Pudiste más cabello del que tengo ya. Don Abran. Muchas gracias. Así lo queremos nosotros. O, por ejemplo, también tenemos el zapatito amarillo. ¿Qué? Que le vas a la médica, pero pues juegas en el barrio nada más. Entonces, te pones el zapatito amarillo. Zapatito amarillo. Oye, ¿con qué lo combinamos? Lo combinamos con un azul, ¿no? Mira. Mira nada más que bonita. Todo azul y el zapatito amarillo. No, Pedro. ¿Sabes qué? Me gustan los colores porque van con el América. Sí lo usaría. Ay, señorita Renata, de veras. Mire, le voy a explicar una cosa. Ándele, le ponemos aquí rayas negras. ¿Y quiénes son? El Inter. ¡Mis galloosa! ¡Ah, sus galloosa! ¡Abran! Y aquí, y aquí, en ese estilo. Oye, ¿pero no le ibas al Manju? También, es que yo sí soy de Internacional. No, pero sí, sí, se ha dicho fan de... Mire, y aquí le ponemos su chorcito rojo, ¿pa' qué? Se me ocurre como un pelo parado. El pelo parado. El pelo parado puede ser una buena opción. El pelo de procesión a San Juan de Altadeo. El pelo está bueno. A ver, vamos a darle justo a la señorita Renata. ¿Pero no has pensado tenerlos de asesores de imagen? Sí, lo siento. Mire, señorita Renata, a usted qué dice. Que hay que decir el América y no sé qué. Ándele. Muy bien. Bueno, pero ese de qué equipo sería. Mire, le ponemos unos... Brasil. Unos zapatitos verdes. Le ponemos unos zapatitos verdes porque yo sí el otro día fui al Estadio y vi uno con los zapatitos verdes y dije, ay, este carnal no tiene patas, está como volando porque se confundía así con el este. Y entonces, este, pues ahí me sacó de onda. Y entonces vamos a ponerle, yo creo que a este le acomoda... No sé, ese como... El harapos morales, mira. El harapos morales, así, de los ochentas. Está muy bonito. Ahí está. Ese es el que más me gusta. Ah. Bueno, espérense. No, porque fíjense que... No, no, mire, antes de eso, rápido, rápido, para que le guste a usted harto, señorita Renata, aquí tenemos uno que hace jueguito con las uñas de sus pies. No le alcanzan a ver, pero siempre hay las uñas de sus pies. Mira, yo digo que rápidamente este, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Charitas? Yo sé que este lo tienes preparado especialmente. Ah, no, ese es fundamental, mira, nada más. Ese es por... Tiene una bonita estrella, básicamente, ¿por qué? ¿Por qué, Charitas? ¿Por qué tiene una estrella? Y le ponemos su cabecita. Y entonces aquí le pintamos unos ojitos bien bonitos, pispiretos, y su pelito bien bonito. Básicamente es porque es la estrella de este programa, ¿sí o no, Charitas? Ay, es la señorita Renata. También es estrella. Mátenme a todos los novios de Twitter y de donde sea, mátenmela. Ándele, señorita Renata, usted es la estrella de mi equipo. Muchas gracias, Charitas y Brandon, por esta lección de la psicología del color. No, hombre, cuando quieran. Sí, deberás ser. Mucha estética en el fútbol y de imagen. Asesorías baratas, ¿eh? Sí, ya te van. Te están buscando varios equipos para que los asesores... Sí, sí. ¿En Querétaro o no, eh? Que nos escriban al Facebook y al Twitter. Ándale, que los busquen ahí. Muchachos, muchas gracias por... Muchísimas gracias por estar con nosotros. ...nuevamente, por regresar. Ya se habían perdido, me habían dicho que no estaban por acá. Muchas gracias. Aquí estamos, aquí estamos, a pie del cañón. Bueno, y nosotros, Renata, nos vamos a despedir con el himno que surgió en el 2010 por parte del club de Unión de Curtidores. Así es. Vamos a revisar cómo surgió este himno en esta temporada del 2010. Y bueno, ahí se los dejamos, a ver si les gusta. Así es, y nos vemos la próxima semana con más información de Segunda División. Y recuerden que nosotros somos Segunda División, donde el fútbol es algo más. Segunda División, donde el fútbol es algo más. Segunda División, donde el fútbol es algo más.